Así es mis queridos amigos, desde la frontera de Estados Unidos es como nuestros compatriotas arriesgan su vida por cumplir el sueño americano. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios crucificado en la repisa el resguardo de lo suyo.